para configurar el tamaño de papel en la bandeja Bypass para el servicio de impresora en la fotocopiadora multifuncional Rico Aficio MP200 solo y modelos similares. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a presionar la tecla User Plus Counter y acá en la pantalla digital vamos a seleccionar ajustes del sistema y en ajustes del sistema ajustes papel bandeja y en tamaño papel Bypass para impresora, esto aplicaría solamente para la impresora. Le damos OK y dentro de la lista que se nos despliega vamos a seleccionar el tamaño de papel que queramos configurar. En este caso vamos a configurar el tamaño de papel 5.5 x 8.5, ese tamaño de papel está en dos veces porque la bandeja lo puede alojar en el sentido vertical y en el sentido horizontal. Vamos a configurarlo oprimiendo la tecla OK y ya queda programado y en la bandeja física vamos a surtirlo en el sentido en que lo configuramos, en este caso sería así, ponemos el papel, alineamos la guía y bajamos la palanca. Si lo hubiésemos configurado en el tamaño 5.5 x 8.5 x 8.5 pero vertical lo surtiríamos físicamente en la bandeja así. De esa forma se configura el tamaño de papel en la impresora Rico Aficio MP201, la bandeja Bypass. Ya habiendo configurado la bandeja Bypass, en el tamaño deseado vamos a hacer la prueba de impresión. Entonces acá en diseño de página, en tamaño, vamos a seleccionar el tamaño deseado de acuerdo a la configuración previamente hecha. En este caso 5.5 x 8.5 x 8.5 que obedece a media carta. Vamos a darle Archivo Imprimir o Control-P. Y acá en las propiedades de la impresora, en Ajustes Detallados, vamos a decirle que el tamaño del documento electrónicamente ya está configurado en 5.5 x 8.5 y que deseamos que nos lo imprima en 5.5 x 8.5. Si esta configuración no está hecha, la hacemos. Y en papel, vamos a decirle que utilizamos la bandeja Bypass y en un papel normal y reciclado. Y le damos a Aceptar. Y luego Imprimir. Así imprimiríamos en el tamaño en el cual se configuró la bandeja Bypass, siendo en este caso 8.5 x 5.5 que obedece a media carta.